Puedes suscribirte y pulsar la campanita. 1888. Hoy está cerrada, a la espera de que le pase lo mismo que al colegio ferroviario, acabó en ruinas después de que llevaran años ocupados por ocupas. Sin que nadie se en Huelma hicieran absolutamente nada para dar su solución. Esta nueva estación de ferrocarril. La infraestructura tuvo un coste presupuestado en 46,12 millones de euros. Las obras tenían previsto una duración de 24 meses, prologándose hasta los 36. Aunque la fecha de finalización. 1888. Retrasarla en varias ocasiones. Se inauguró con el primer tren de pasajeros el 25 de abril de 2018, momento en que sustituía a la antigua estación Huelva Termin. Uno semana y uno día más tarde, el día 3 de mayo. Fue inaugurada oficialmente por el ministro de. Fomento Íñigo de la Serna y la ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, junto con otras 150 autoridades políticas. Puedes suscribirte y pulsar la campanita. Puedes suscribirte y pulsar la campanita.